...oficinas del Ministerio. Allí les estamos mostrando la camioneta en la que se mueve habitualmente Sergio Massa. Les recordamos que él estuvo reunido también con algunas personalidades que tienen que ver con su entorno habitual. Estuvo reunido allí en las oficinas de Avenida del Libertador al 800, donde también hasta hace un ratito estuvimos trabajando. Llegó a la una del mediodía, se fue cerca de las cuatro de la tarde y ahora está aquí, en este lugar. Hace aproximadamente unos 40 minutos, llegó aquí entonces en esta camioneta. Hay que ver porque la verdad estamos constantemente tratando de buscar información, de saber con quién se va a reunir, de quizá tener la posibilidad de que se esboce algún tipo de nombre. Bueno, no, hay mucho hermetismo y también con respecto al movimiento, a los movimientos que él va haciendo. De hecho, este movimiento, esta reunión, tampoco se dio a conocer. Así que en estos momentos está entonces reunido Sergio Massa con Daniel Scioli dentro del Ministerio de Desarrollo Productivo. Bueno, qué novedad. ¿Cómo te va, Paulino? Gracias, Carola. Estaremos muy atentos allí. ¿Qué será? ¿Traspaso de mando? ¿Arreglo de carpetas? ¿Arreglo de carpetas? ¿Trabajo? ¿Estará convenciéndolo de algo? ¿Qué puede ser, Paulino? No sé. No sé, yo soy Scioli y me voy. Sí, claro, obvio. Yo soy Scioli y me voy. Ya es mucho. Ya es mucho. ¿Puede ser que es una, como en el barrio, en la cancha, una mojada de orejas? No, no, no quiero decir nada. Estoy haciendo una lectura política en términos de decir, yo Scioli, entré hace poco más de 40 días con ínfulas de, con la ola naranja que recrudecía y termino siendo eyectado, aunque él no lo sienta de ese modo, y devuelto al lugar del cual me fui pidiendo una semana porque tenía cosas que acomodar y volviéndome a la Argentina a hacerme cargo de una situación que hoy ya no existe. Bueno, listo. A ver. Hay que dejar el chofer oficial y punto. Algún día y volver a la tarea y a accionar. Hay vida más allá de... No, no, no hay vida. Para los brócatas no hay vida. Creciste en ese ecosistema. Este es el gran problema de buena parte de los políticos argentinos. Con muy raras excepciones, después de haber pasado por el Estado, vuelven al llano en la actividad privada. ¿No? Ahí escuchaba, veía que, no sé, Julián Domínguez, por ejemplo, volverá a su estudio de abogado. En el caso de los abogados es más fácil. Ahora, eh... Julián tenía una consultora, inclusive, que le iba muy bien antes de volver al cargo público como Ministro de Asuntos Agrarios. Por eso. Pero, a ver, tú, quiero decir, él le plantea más a cuando le dice semisecretario... Está por plantear la palabra clave, la dignidad. Sí. Está por plantear la palabra clave. Sí, efectivamente. Entonces dice, no, pero yo procuré que este ministerio sea ministerio, mal puedo quedarme siendo degradado a secretaría. Lógica pura. Sería contra lo que yo... Está muy bien, está muy bien. No, lo de Domínguez lo aplaudo, me parece bien, lógico, bien, muy bien. Lo de Batakis, ¿es cierto que pidió ella el Banco Nación? No lo sé. ¿Sabés que no lo sé? ¿Sabés que me dijeron que pidió ella el Banco Nación? Lo que sí sé es que a Hecker le ofertaron una silla en el Banco Central, confirmado, oficial. Sí, sí. ¿Cómo anda, Javi? ¿Cómo va, Pablo? ¿Renunció Martín Polera? Sí, confirmado. El secretario de Comercio Interior acaba de presentar su renuncia al cargo. Bueno, ya pasaron varios, ¿eh? Anteriormente había sido... Qué desquicio, ¿no? Basta, yo le diría, por favor, no hablen de control de precios, por lo menos por dos años en el gobierno. Porque los comerciantes, los supermercadistas, las góndolas, ya no saben con quién están tratando. Los que vengan no saben qué plan está vigente, precios cuidados, precios de proximidad. Es un laberinto kafkiano la Argentina económica, ¿no? Es casi una burla al sector productivo. Porque pasan los burócratas, pasan los burócratas, quedan los planes deshilachados y quedan... Los formularios por llenarlos. Los formularios por llenar, la gente abocada a la burocracia. A cargar la estadística, los datos, mostrar stock, no sé cuántas cosas más. Sí, se fue Martín Pollera, que fue el cuarto secretario de Comercio Interior en la gestión de Alberto Fernández. Había estado Guillermo Han, que era un hombre de Guzmán. Y antes había estado el rutilante de Roberto Felletti, que se fue cuando Cristina Fernández de Kirchner empezó a marcar la cancha. Fue la primera salida emblemática que objetaba la política económica de Guzmán. Así es. ¿No es cierto? La pregunta del millón es, bueno, ¿qué masa florará el miércoles con los anuncios? Mirá lo que decía Mario Seco en 2017. Porque yo creo que los mercados están leyendo que masa es más el del origen, el del UCD, el UPAO, etcétera, el liberal, que otra cosa. Pero no me queda claro que el conjunto, Mario Seco, archivo, masa es un alcahuete que le hizo la segunda a la derecha. ¿Vos sabés que me cansaron los archivos? Me cansaron dos cosas, los memes y los archivos. No, no, porque en serio, vamos a morir ahogados, en algunos casos uno terminaba ahogado de lo políticamente correcto, y lo otro vamos a terminar ahogado de los memes y los archivos. Porque la verdad es que si fuera por los memes y los archivos de masa, listo, no hay nada para analizar. Ahora, lo que tenemos que analizar es, ¿qué masa vamos a tener? Por eso digo, ¿con qué equipo económico? Porque hay un masa que no va a poder, hay un masa que quiera ser el de la UPAO, quiera ser el de la primera parte del kirchnerismo, quiera ser el de 2013, va a tener que ser el de la ley de la gravedad, el que la ley de la gravedad económica marque para tener alguna chance. Es decir, no hay márgenes para que la política siga, y estamos con nosotros el periodismo, sigamos elucubrando, ni superhéroes, ni magos. Van a tener que hacer lo que haría Juan Pérez, persona lógica, funcionario, frente a una realidad que explota. A una inflación desbordada, a un banco central sin reservas, a un contexto internacional adverso, salvo por hoy un par de numeritos que se acomodaron, el valor de la soja, etcétera, etcétera. Pero masa está tan condicionado como cualquier otro o cualquier otra que hubiera asumido. Igual que Batakis, con el plus que aquí le damos a la espuma del capital político, la espuma del apoyo de los mercados. Que el apoyo de los mercados, en una Argentina donde el mercado de capitales es un maxiquiosco, es nada, Paulino, es nada. Es un juego de preservación personal de varios que apostaron a que esto ocurra. Pero que está bien, yo no lo estoy censurando. Lo que digo, tenemos que hacer el esfuerzo de calibrar la magnitud de lo que tenemos enfrente. Hoy ya, esta Argentina tan desquiciada, tan dislocada, estamos más del lado del chiste, del efecto masa, el efecto masa, todo ese efecto masa hoy, todo ese efecto masa, que de las realidades conducentes. El miércoles me parece una eternidad. Esperar hasta el miércoles en esta Argentina vertiquinosa, me parece una eternidad. Pero bueno, para conocer las medidas. Me parece más tiempo que el que le pedimos a Bataki, porque a Bataki le pedimos, pero Bataki se encontró con una situación que nunca imaginó, ni creyó, ni buscó. Más así buscó, imaginó, creyó tener, incluso estuvo a punto hace 20 días. De allí que me extrañe más el plazo de 6 días. Por supuesto, algunas cosas cambiaron en 20 días, la situación macroeconómica es peor, se degradaron algunas variables adicionalmente a lo degradada que estaban. Todo eso puede ser cierto. Pero efectivamente, como planteas vos, parece largo el camino desde un miércoles hasta otro miércoles. Salvo, y esto lo vamos a analizar ahora con Manu, con Ramiro Castiñeira, con Javi, salvo que lo que presente el miércoles sea un conjunto de medidas que se parezca a un plan, que se parezca a un plan en serio. Y que en todo caso no sean solo económicas. Claro, políticas. Bueno, por eso digo, a esa pregunta yo hacía hoy cuando decía, si Aníbal Fernández seguía en el gabinete, si el Ministerio de Justicia seguía en las mismas manos, si el Canciller seguía siendo el mismo, si acá terminaba la reestructuración del gabinete, o si todo esto ha sido la primera gran parte, muy sustancial, pero no total, de lo que vamos a ver o vislumbrar la semana. Y la otra cosa que vamos a analizar a continuación es la trampa. De ahora hasta ahora 21, que esta noche también tenemos una mesa espectacular, la trampa. Mi tesis es la trampa de Massa. No es la trampa que monta él, la trampa a la que se enfrenta Massa. Creada por ellos, es la trampa propia del triángulo. La trampa del triángulo. Cristina, Alberto, Massa. Massa va a poder sobrevivir a la trampa, donde por supuesto que sabemos que quien tiene el botón de pánico, el mejor dicho, el botón ejecutor de la trampa es Cristina. Sí, con un Massa que no tiene asiento en la sociedad, que no tiene popularidad, que tiene un vasto rechazo, casi del 70%, que no entra en su mejor condición técnica, política, en feeling con la sociedad, pero que intenta jugarse una parada para ver si tiene alguna chance electoral futura, si la cosa le sale bien. En un gobierno que está degradado y cuya autoridad presidencial hoy se degradó una vez más cuando el fondo desmiente lo que la Casa Rosada ayer a la noche confirmó que era un diálogo con George Eva que nunca existió. ¿Está confirmado eso? ¿Que nunca existió? Sí. Sí, eso es lo que dicen los voceros del fondo. Listo. Esa es parte de la trampa, que va a tener que desactivar Massa. Digo, un presidente... Es un diálogo imaginado por el presidente. Medíquenlo bien. Gracias, Paulino. Señor, buen programa, buen viernes por Partida W. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a Hora 17. Aquí estamos comenzando este viernes. Hemos llegado al viernes, pero queda mucho todavía. Mucha tela.